¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sostienen al niño, no lo abrazan, no lo acunan, deja que duerma sobre ella como una cama. Parece que está pensando en algo, pero lo más seguro es que no esté pensando en nada, solo en su cansancio. ¿Es la maternidad una decisión en ella? No lo sabemos. ¡Suscríbete al canal! Una vez perdiendo su derecho a desarrollarse libremente. Un adolescente cuya maternidad ha supuesto un proyecto de vida no buscado o quizás sí. Sí, si pensamos que quería huir de un contexto donde tuviera pocas o ningunas alternativas y que la maternidad, un embarazo adolescente, fuera esa salida. Normalmente eso se da en contextos de pobreza, que no parece que lo refleje esta imagen. Quizás entonces, y viendo el erotismo que desprende el niño, podríamos pensar en un fuerte vínculo entre la violencia sexual y ese embarazo adolescente. Un niño, su hijo, que muestra su sexo desnudo, sobre ella totalmente tapada y de color rojo. Un rojo que quizás vincula a esa violencia. Un niño, él dormido, soñando todos los sueños rotos de su madre, que mira al infinito buscando el sentido de su maternidad. Las cosas sirven para algo, son útiles. Un diván sirve para sentarse, una colcha para taparse, el almohadón para apoyarse. Las flores, atrás, pintadas, sirven para adornar. ¿Para qué sirve una mujer? Su capacidad de reproducción la ha cosificado y reducido a esa única posibilidad. Aún hoy es vigente el pensamiento de que la maternidad es un proyecto, un fin, independientemente de lo que te sucede en la vida. A primera vista veo al bebé un poco descuidado, pero veo a la mujer también un poquito cansada y creo que es por eso que el bebé está descuidado. Y el cuadro en sí me da un poco de pena, pero también la habitación está un poco deprimente. Yo creo que igual en esa época serían así las habitaciones, pero el cuadro me da pena y un poco de depresión, porque la mujer se ve deprimida también. Posa y finge. Pero en este momento todavía no sabe fingir como una adulta y nos muestra el retrato de una desilusión. Una mirada que se sabe vencida. Pero también somos testigos de la mirada de aquel que aún en esa época es capaz de percibir el silencio que atraviesan las cosas impuestas. Y titula la obra, sin vacilar, con una palabra compleja, ambigua. Maternidad. Gracias. 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 Gracias.